Sin embargo, Martincito tiene que admitir un fracaso estrepitoso, el de su propia economía, el de su ministro de economía, más que nada esta chica que no tiene la culpa, la anterior y la anterior. 2.6 de crecimiento cuando ellos se habían pronosticado 4.4 al inicio del año, o 4. 2.6 es menos del crecimiento, es de crecimiento. Un año más con 2.6 ya estamos en recesión. La economía está recontra mal, pero además él dice que cómo es posible que Villanueva, que lo van a investigar. Él sabía perfectamente los entripados de Villanueva antes de que Villanueva sea su premiera. Él ya sabía que Villanueva había hecho obras con Odebrecht, él ya sabía que el hijo había trabajado con Villanueva en Odebrecht, porque el propio Vizcarra había trabajado con Odebrecht y con Conirsa. Y se conocen de cuando los dos eran gobernadores regionales. Así que me diga que no sabía lo de la coima, vaya y pase. Pero ese señor al que lo han coimeado y que en ese momento está en prisión preventiva, era el que en él delegó su confianza para hacer el acuerdo de colaboración ineficaz, porque no sirve para nada el acuerdo. A ver que defiendan el acuerdo los defensores de Villanueva. Chúpate esa, Nicolás, miren la nota. Hasta que por fin el presidente Martín Vizcarra habló. Si hay denuncias de hechos de corrupción en cualquiera de los poderes del Estado o en el sector privado, estas deben ser investigadas a fondo, sin blindajes y sin distinciones. Hace tres días su ex premier César Villanueva fue detenido. Desde lunes el presidente no habló del tema, hasta hoy, que aprovechó su presencia en la Cade. La lucha contra la corrupción es un eje fundamental de este gobierno. Y esa lucha es caiga quien caiga. Así sea un alto ex funcionario de este gobierno. Villanueva fue detenido por los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. El también ex gobernador habría intentado obtener información de su caso con ayuda de un miembro del equipo Lava Jato, a quien contactó gracias a un empresario y dos fiscales también detenidos. Pero tras varios días de silencio, hablar de Villanueva y marcar distancia de él, parece ser una nueva política de este gobierno. Pues son varios los ministros que, justo hoy, hablaron del tema. El ministro de Defensa, Walter Martos, marcó en una distancia entre el gobierno de Vizcarra y Villanueva, porque cuando fue premier, no sabían de las denuncias por corrupción. No ha afectado al gobierno, yo creo que afecta a todo el país. En sí el gobierno no tiene que ver nada en este asunto, porque él fue convocado cuando no se conocía absolutamente de ningún tema de corrupción. Para la ministra de Educación, Flor Pablo, la captura de Villanueva es un mensaje claro de que nadie, por más cercano que sea al presidente, es impune. Que aquí no se está cubriendo a nadie. Efectivamente le ha sido premier, el primer premier que acompañó al presidente Vizcarra, y la justicia está haciendo su trabajo, y que siga haciendo su trabajo, y que tenga que ser la sanción que tenga que ser, porque la verdad nuestro gobierno no va a cubrir a nadie. Desde la cartera de exterior y turismo, el ministro Edgar Vázquez dijo que el hecho de que Villanueva esté preso es síntoma de que la justicia hace un trabajo sin distinciones. Pero no solo el gobierno marca distancia de Villanueva, ahora también lo hace el partido que lo llevó al Congreso. El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, confirmó que le retiraron la invitación. A PP lo deja en plena libertad para ponerse a derecho ante la justicia, sin compromiso político alguno ni para él, ni para el partido que lo invitó a sus filas. A Villanueva aún le quedan cuatro días de detención preliminar. No sabemos si la Fiscalía pedirá prisión preventiva por más tiempo, pero lo que sí parece una realidad es que cada vez se va quedando más solo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.